Ese, Ese, hija, Ese, Ese, ¿qué te dije? Te pedí que fueras a casa y que me esperaras en la cama, ¿dónde estás ahora? Quisiera saber dónde está mi hija, ¿dónde? Llamada de mamá. ¿Has visto a Ese, Riza? No, lo siento, señora. ¿No estuvo aquí? No, señora. ¿De verdad? En serio. Claro, si supieras me lo dirías. Ay, ¿dónde está mi niña? Nos rescataré a los dos. Tú y yo no volveremos a sufrir nunca. Ya no volveremos a sufrir. ¿Vas a contestar? Es mi madre. La llamaré después. Hazán, Hazán, Hazán no me contesta. ¿Cuándo alguien me contestará el teléfono? No sabe lo que está pasando. No tiene por qué saberlo. No la quiero ilusionar, nada está concreto. Quizá no lo hago bien. Quizá no soy fotogénica. O quizá haya un cambio de planes. Quizá no necesitamos esto, ¿verdad? Disculpe, señorita. Ya la tenemos que maquillar. Ya voy. Mira, ya voy, ¿sí? ¿Lista para empezar? Y es testaruda. Cielos, eres demasiado testaruda. Te darás por vencida. Yo no lo haré, pero tú sí. Yo no lo haré, pero yo no lo haré, pero yo no lo haré. No lo haré, pero yo no lo haré. No lo haré, pero yo no lo haré. Yo no lo haré, pero lo haré. No lo haré, pero yo no lo haré. No sé si vayas a ser niña o niña. No sé por qué fue, escogiste. Lamento decir que fue un error. No te podré dar la vida que te mereces. Pero nunca te voy a dejar ir. Lo haremos. Tú y yo vamos a estar juntos para siempre. Te veo pronto, bebé. No te podré dar la vida. 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 Disculpe, señorita, ¿de qué talla calza? ¿Es necesario que use tacones? El señor Yehiz me dijo que no usará tacones en la sesión. Por eso le traje estos tenis. ¡Se te olvidó esto! Haré que te tragues tu propio dinero. Idiota. Señorita, ¿dónde va? Eres muy amable. Recordaste muy bien que no sé caminar en tacones. ¿Hazan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tu hermano está recordando lo que pasó en esa habitación de hotel. Señor Yehiz. ¿Qué te pasa? ¿Le dirás todo a tu hermano? ¿Sabes qué hizo? Tu hermano me ofreció dinero para trabajar con tu hermano. ¿O acaso miento? Tu hermano no tiene sentimientos. Vamos, Hassan. No. Hassan. No me iré. Ustedes sigan. Sigamos todos. Yo también seguiré. No. ¿Por qué te rindes ahora? ¿Por qué quieres morir a tu edad? ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? Estoy confundida. Yo no sé qué hacer. Todo tiene una solución. Hasta el problema más complicado del mundo tiene una solución. Es la verdad. Usted no sabe qué pasa, señor Hassan. No sabe de mis preocupaciones. No sabe de mis preocupaciones. Quizás usted piense que me ha rescatado, pero... ahora ya nadie me puede salvar. No. Yo ya no puedo más. Entonces tú... Así es. Tendré un bebé. Pero mi bebé nunca tendrá padre. El padre de ese bebé. ¿Acaso es mi hijo? Irás con su grille, con ese bebé en tus manos. Y esperarás a que ese maldito idiota se haga responsable de él. O dirás que el bebé es de Yajis de Jemen. Tú escoges qué harás. Responde. ¿Qué? Mamá, has perdido la cabeza. ¿Por qué quieres que haga algo como eso? Lo único que quiero es salvarte la vida. No. Lo que tú quieres es que yo engañe a todo el mundo. Tú no quieres que ellos sepan la verdad. Ay, mamá, ¿en serio? ¿Que no ves la televisión? ¿Acaso no escuchas las noticias? Hay exámenes específicos que determinan quién es el padre del bebé. ¿A qué quieres engañar con todo esto, madre? No hablo de Yajis. Vamos a engañar a su padre. Harás que el padre piense que tú tienes al bebé de su hijo en tu vientre. Tu madre te ayudará. Se encargará de lo demás. ¿Está bien? Hija, tu madre es muy decidida. Es tan decidida que hará que todo esto se vuelva realidad para ese señor. Limpia esas lágrimas. Tranquila. Vámonos. Hermano, siento que tengas que escuchar esto por mi culpa. Mira. Y también siento que tengas que mentir por mí. Mira, aunque lo creas o no, yo estoy muy enamorado de... Esa chica. Esa chica. Tienes que lo empleo. Remarco. Lo格álico. ¡Vinaz! Te estoy diciendo que no está en esta casa porque no entiendes. Busqué por todas partes. Necesito saber a qué prisión se lo llevaron. Estoy muy desesperada. Necesito encontrarlo en este momento. Ese idiota debe saber dónde está mi hija. Pero Vinaz, desde que lo conocimos, solo nos ha traído problemas. Cállate. Cállate, no te preocupes. Hablamos después. Ese, 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 hija. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu zapato derecho? Dime, Ese. Cariño, ¿qué pasa? Ese, habla. Anda, estoy preocupada por ti, hija de algo. Tenía mucho miedo. y yo creí que te perdería. Ese. ¿Dijiste algo? Ese. ¿Dijiste algo? Lo hiciste. Ese. 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 Le dijiste. Entonces, ahora es mi turno. Ese. Señor Hasim. La espero en mi oficina. Estás muy... Muy... Estás muy... ¿Extraño? Soy otra persona. Genial. ¿Estás bien? Es como si no fuera yo. Señorita, ya vamos a comenzar. ¿Señorita? ... ... ... ... ... ... Señorita, voltee, por favor. Mira hacia la cámara y sonría. Mira hacia la cámara y sonría. ¿Dónde encontró a mi hija, señor Hasim? ¿De qué hablaron? Señor, le hice una pregunta y quiero que me responda. Antes de todo, le escucharé a usted. ¿Estás seguro de que quiere escuchar todo lo que pasó? Porque no puedo dejar que vuelva a suceder lo que le pasó a mi pequeña hija. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, señor? Si hubiera sabido lo que iba a pasar cuando llegué a esta mansión, le prometo que me hubiera ido sin pensarlo, sin importar que no tuviera trabajo. Esta es una prueba muy difícil. Estos son momentos complicados para nuestra familia. Supe que Hassan sufriría por el señor Sinan, pero... No pensé que mi niña sufriría por el señor Yajiz. Su hija ha hablado de la relación de su hijo con mi querida hija. Sé que usted mismo escuchó todo aquella noche y el idiota de nuestro vecino consiguió un arma y entró a la fuerza a su casa, señor Hasim. Su hijo es el responsable de toda nuestra desgracia, Yajiz. Él se acostó con una menor de edad. Mi hija... Tiene un bebé y es de su hijo. Es de él. Me di cuenta que usted ya sabía cuando lo vi junto a mi hija. ¿No cree que debería haber hablado conmigo antes, señor Hasim? Tenemos que encontrar una solución a este gran problema. Ahora nuestros hijos van a tener un bebé. Yo solo quiero lo mejor para él. Ya le he dicho todo lo que quería, señor. No diré nada más. Esperaré su respuesta. Quiero que se haga responsable de su nieto, señor Hasim. Señorita, por favor, mire a la cámara, mire al objetivo y después sonría. Yo no puedo hacer esto. Perdón, pero no sé qué es lo que estoy haciendo. No tengo experiencia. Ya basta. Sí, les quise creer. Cubro una mentira con otra. ¿Cómo puedes decirme eso? Hicimos todo esto por tu culpa, por tu maldita y estúpida mentira. ¿Lo recuerdas? Ah, no quieres que ella pose. Entonces habla con ella. Dile por qué la insulté esa noche. Dile que todo lo que sucedió fue por tu culpa. Que sepa que todo pasó por tus estupideces. Anda, ve y dile la verdad si te atreves. No le nietas más. Dile todo lo que tú me dijiste antes de mandarme a esa habitación de hotel. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas de la manera en la que hablabas de esa pobre chica? Anda, recuerda que dijiste que su madre la vendió. Que ella me esperaría en su cama. Que le cambiaría la vida, ¿recuerdas? Está bien, ya. Cállate. 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 Está bien. El bebé que se encuentra en el vientre de su hija no es de mi hijo, él no es el padre. Su hija me dijo toda la verdad. Mi hijo nunca la tocó. Mi hijo ni siquiera la agarró de la mano. Sí, ya terminó. Ahora usted debe escucharme. Espere, señor Hasim. Todavía no le he dicho lo que quiero de usted. No he sacado mi arma. La bala ahora está en mi boca. Y si usted no protege a mi hija, le tendré que disparar. Yo no sé en qué momento o con qué cosa me planea disparar, pero está enfrentando a Hasim Egemen. No soy el tipo que se queda con los brazos cruzados. Le sugiero que no me vuelva a amenazar. Todavía no acabo de hablar con usted, señor Hasim. Aún no le he dicho qué es lo que necesito. Señora, yo tengo la última palabra en esta casa. La última palabra me pertenece. No sé lo que usted quiera de mí, señora, pero yo solo quiero... Quiero la mano de su hija. Quiero casarme con su hija. Quiero caminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué dijo? Yo... Yo quiero casarme contigo, Eze. Hija, Eze. Karim. Eze. Eze. Espere un minuto, señor Hasim, espere. No puede ir a ningún lado antes de que entienda lo que acaba de decir. ¡Alto! No. 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 Yo escuché mal, ¿verdad? ¿Qué estás esperando? No dijiste esas mentiras, ¿cierto? Sígondilo. Dime que no me querías solo para esa noche. Anda. Solo mírame a los ojos y habla, Sinan. Anda. Mírame. Sinan, levanta la mirada. Discúlpame. No. 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 Hazán. Hazán. Lo siento tanto, Hazán. Lo siento tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hazán. Ve por ella y ayuda. Sinan. Oye, despierta. Ve por la chica, Sinan. Lo siento. Es todo lo que dijiste. Lo siento. Bravo. La señorita se fue y dejó aquí su teléfono. Eres un cobarde, un cobarde. Poco hombre. ¿Usted quiere casarse con mi hija menor? Por supuesto. Pero claro que quiere. Porque usted es Casime, Gemeno. La quiere. ¿Pero yo qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Soy su madre! ¡Su madre! Esa niña tiene 17 años. ¡17! ¿Le gusta una chica de esa edad sin considerar la edad que tiene usted, eh? Es de la edad de su padre. ¡Qué vergüenza! ¡Que no sea vergüenza de su edad! ¿No le avergüenza que sus hijos se enteren de esto? ¿Ya lo olvidó? Usó a su hija para ponernos una trampa, señora Facilet. Es por eso que, en especial usted, no debería ni hablar de vergüenza. Puede decir lo que quiera, pero le estoy dando mi mano. ¡No lo haga! ¡Romperé esa mano que le está dando a mi hija! A pesar de usted, su hija es valiosa. Y no me importa si usted lo impide o no. ¡Su mano se convertirá en piedra! ¡En piedra! ¡Qué maldito! ¡Descarado! ¡Agnazo no sea vergüenza de su edad! ¡Estreti es un hombre muy viejo! ¡Cree que mi hija aceptará! ¡Ese! ¡Se abre la puerta! ¡Ese! 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 ¡Escucha! ¡Me amo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Escucha! ¡Me amo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué amenazaste a ese hombre? ¿Lo apuntaste con un arma en la cabeza? ¡Qué estupidez! ¿Qué arma, niña? ¿Qué arma? El hombre hirió mi corazón antes de que yo apuntara con un arma. Un hombre viejo está pretendiendo casarse contigo. ¿No puedes entender eso? Ahora quieres venderme con el padre porque no pudiste venderme a su hijo, ¿no? Mamá, ¿a quién estás tratando de engañar? ¿A quién estás engañando? ¿Cómo no fui para el hijo que sea para el padre, verdad? ¿Para ti no importa nada? No, claro. No hay ninguna diferencia. Cualquiera es bueno para mí. Ese. Mientras tengan dinero, muchos autos de lujo y la llave de una mansión está bien para ti, ¿cierto? Que tu hija se quede con uno. Ya sea el hijo o sino el padre. Ambos son en genben, cual sea es bueno. Uno es rico, el otro igual. Para ti no importo yo. Ese. Ese. ¿Ahora venderás a tu hija por dinero? Esto es lo que siempre quisiste para tu hija, ¿no es verdad? Ya dilo, madre. Dilo. ¿De qué me criaste para esto? De la verdad, madre. ¿Por qué te callas, madre? Quiero escucharte. Confiénsalo todo. ¿En serio el señor Hasim se quiere casar con esa chica? ¿Será algo horrible si eso sucede? Fuera de aquí. Regresen a la cocina. Ya hablaré con ustedes después. Es que no sé si mirar. Creo que tú malentendiste todo. Cariño, ¿me crees capaz de hacer algo así? ¿Crees que te daría un hombre que tiene la edad de tu padre, cariño? ¡Jamás! Claro que sí. Créeme. Por supuesto. Tú harías lo que sea por ambición. Tú puedes hacer lo que sea por conseguir dinero. ¡Ese! ¡Ese! Ya la escuché. También escuché los insultos que le dijo a mi hermano y las cosas desagradables que le contó a su hija de él. ¿Qué significa? Debe preguntárselo a su hermano. ¡Ese! 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 ¡Ese, por favor, escúchame, te lo pido! He escuchado desde el día en que nací. ¡Ese no! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese, escúchame, por favor! ¡Ese! ¡Ese, escúchame, por favor! ¡No, abre la puerta! ¡Abre! ¡Mire, abra! ¡Soy su madre! ¡Abra! ¡Dije que no abra! ¡Dije que abri! ¡Soy su madre! ¡Ese! ¡Ese, no es mi madre! ¡Ese, ¿qué estás haciendo, cariño? ¡Avanza! ¡Ese, cariño, abre! ¡Abre, cariño, abre! ¡Ese, no hagas eso, por favor! ¡Ese, cariño, no hagas eso! ¡Ese! 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 Soy un cobarde. Soy un cobarde. Cobarde. Soy un 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 cobarde. Te voy a encontrar, Hassan. Lo voy a hacer. Cierto, ella trae su teléfono. Hermano. ¿Estás bien? ¿Qué me sucedió? Te desmayaste en plena calle. Mira, te digo que me des ese teléfono. Dame el teléfono y luego me iré. Hassan, es que no estás bien, ¿de acuerdo? Ya date cuenta. Apenas puedes estar de pie. Te llevo a un hospital si quieres. No lo necesito. De acuerdo, entonces primero siéntate y respira un poco. Contrólate. Recupérate un poco y te llevaré a donde quieras. ¿Y tú quién te crees? ¿Quién te crees para traerme a este lugar? ¿Cómo te atreves a acostarme en tu cama? ¿Cómo fuiste capaz de tocarme y de hacerme quién sabe qué cosas? Hassan, ya te lo había dicho. Te desmayaste en la calle. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que te dejara ahí tirada y ya? Tú no tenías que hacer nada. Quítate. ¿Es en serio? Hassan, por favor, no estás bien. Ten cuidado con las escaleras. Vuelve y hablaremos. No tengo nada que hablar contigo. Hassan. Hassan, abre la puerta. Hassan, dije que abras. Hermano, sé que están ahí. ¡Vete de aquí! ¡Ya, lárgate! No se irá. Él no se irá porque ya encontró la manera de seguirte. ¿Qué es todo esto? ¿Es su truco nuevo? ¿Me pusieron otra trampa los lindos hermanos? Hassan, no es un truco. No es una trampa. Mira, sé que soy tan culpable como Sinan por lo que pasó, pero confía en mí. Ya no habrá más juegos. ¿Que confíe? ¿En ti? ¿Por qué? ¿Sólo porque te molestaste con tu hermano por los insultos de esa noche? Sí, él mintió. Y ahora tú te volviste el inocente, ¿no? Dame las llaves. Su hermano está ahí, señor. ¡Que me des las llaves! No puedo creer que incluso me hicieron usar este maldito vestido para burlarse de mí. Ustedes son iguales, ambos son desagradables. Hassan, pero escúchame, yo nunca te engañé. No quería que te lastimara más y es por eso que usas el vestido. ¿Lastimarme? ¿Qué es lo que te hace pensar que iba a lastimarme? Tú y tu hermano son... Hassan. ¡Hassan! Primero relájate y hable tranquilamente. Está bien, está bien, está bien. ¡Hassan! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Hassan! Tienes que escucharme, abre la puerta. No me callaré hasta que abras la... Te diré lo horrible que fui como hombre antes de ti y espero que sí me escuches. Yo era un hombre sin emociones y egoísta. Ni siquiera me daba cuenta de lo que hacía mal. No me importaba con quién me acostaría en los hoteles, ni qué les haría, ni qué sentirían. No me importaba nada ni nadie. Ni siquiera supe tu nombre esa noche. Y aún así amaste a alguien cruel y egoísta como yo. Contigo aprendí a amar a alguien además de mí, Hassan. No escucharé lo que dices. No te escucharé, lárgate. Me odiaba a mí mismo todos los días, siempre. Quise decirte muchas veces cómo era. Lo intenté, pero... Soy la persona más cobarde, en serio. Soy un cobarde. Antes de conocerte, no me asustaba perder nada en la vida, Hassan. ¡Largo! Sin que que te vayas. No me iré de aquí sin ti. Abre la puerta. No me pienso ir sin ti, Hassan. Hassan, abre la puerta. Sé que me escuchas. ¡Ey, oye! Vamos, abre la puerta y nos iremos juntos. ¿Qué estás haciendo? Tranquilízate ya. Hermano, no interfieras. ¿Podrías controlarte? Mejor déjame, ya quis. Tranquilízate. ¿Qué me quejes? No me iré sin ella, entiéndelo. Dije que no interfieras, ¡basta! ¿Perdón, que no interfiera? Hiciste que me involuclara. ¿Cómo no voy a interferir? ¿Ah? ¿Lo olvidaste tan rápido? ¿Crees que es así de fácil? Me dirás unas lindas palabras, la convencerás y luego te irás con ella, ¿cierto? Imbécil, no es tan sencillo. Mira, Sinan, date un poco de tiempo. Dale tiempo a ella, ¿de acuerdo? No. 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 Lo mismo. No. 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 ¡No! Tazán Sinan se fue Ahora ya puedes abrir la puerta Él realmente se fue, no estoy mintiendo Solo te traje agua Como quieras Solo no esperes que te agradezca Porque no le diste las llaves ¿Qué estoy haciendo aquí? Tazán Cerrar puertas No está abierta, ¿verdad? Tú cerraste, ábrela No lo creo ¿A qué te refieres con no lo creo? Deja de mirar y abre la puerta Dame las llaves El sistema se bloqueó y no podrá salir aunque quieras Bloqueaste el teléfono Y tienes oculto mi teléfono Cerraste la puerta A esto se le llama secuestro y te denunciaré Tengo un gran abogado Maldito sea tu abogado Mira, te lo digo por última vez Abre esa maldita puerta O si no, yo destruiré tu casa y todo tu sistema También te lo digo Por última vez, tú no puedes salir Lo siento, pero no puedo permitir Que una persona que se desmayó en medio de la calle Hace menos de una hora y que todavía está temblando Se vaya de mi casa sin que repose unas horas Es un magnífico tratamiento Pero sí tienes claro que yo no te pedí ayuda, ¿verdad? Créeme algo No seré una persona educada Y te haré abrir esa puerta como de lugar ¡Ah! Que disfrutes, la casa es tuya No quedará ni el sofá A menos que te sientes ahí para protegerlo ¡Acabaré con todo! ¡Maldito seas! No te vayas a lastimar los pies ¡Maldito! 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 No, no, no. No, no, no. Creo que ya debes tener hambre. Ven. Hassan, dicen que los mejores cocineros son los que viven solos y a decir verdad, eso es cierto. Bueno, ven a disfrutarlo. Esta es una broma, ¿verdad? No comería eso aunque me muriera de hambre. Que lo disfrutes. Pues si tú quieres, la cocina está ahí. Come lo que sea. No comería. ¿Qué estás haciendo? No es agua. Hassan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No bebas así? Entonces, ¿cómo lo bebo? Solía tener vestidos elegantes, como este cuando era pequeña. Sí, solía usar cosas así. Papá me las pagaba. En la primaria, yo era la niña lujosa de papá. Pero luego murió papá. Y todos los vestidos se fueron a la tumba cuando él murió. Mi elegancia murió. Solo volví a usar un vestido elegante la noche que te conocí. Y déjame decirte que era un vestido realmente espantoso. Fue la peor decisión usar un vestido elegante contigo. Linda historia, ya quise que me. Tienes que superar lo de esa habitación de hotel. No podré superar esa habitación de hotel hasta que me muera. Porque sé quién fue quien me metió en ese lugar. El hombre que amo me contrató para ir. ¿Quieres que te diga cómo me enamoré de tu hermano? ¿Cuánto tiempo he estado viviendo enamorada de él? Ah, no, 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 no bebas más. Ya no bebas más suficiente. Me largaré de este lugar. Me iré al lado de mi padre. Él me recibirá con amor. Estaré mejor con él. Está bien, no es la solución. Lo pienso incluso cuando no estoy ebria. Está bien, bueno, mira. Ah, entiendo. Estás herida, tu corazón está roto, tus sueños destruidos. ¿Y entonces qué? ¿Es momento de oír y esconderse? ¿Dónde está esa chica que me hizo una cicatriz en la cara? La que hirió mi orgullo aventándome cien dólares. Ah, ¿en dónde está? Es tan cobarde para oír por su primer corazón roto porque no lo creo. ¿No te harás fuerte y pelearás? ¿Eres tan débil? ¿Pelear contra qué? ¿Que lucha? ¿Para quién debo luchar? ¿Ahora esperas que luche por tu maldito hermano o qué? Ah, pero no te digo que luches por amor. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento imaginario por el cual no vale la pena luchar. Solo es una idea utópica en la que alguien siempre pierde porque lo das todo y nunca te dan lo mismo. Vives perdiendo cuando piensas en amar, Hassan. Solo te digo que luches por ti misma, por ti. Lucha por ti misma. Porque el amor es sueño. Bueno, tú eres real. Parece que nunca te has enamorado. Nunca. Solo quiero herirlo. Quiero herirlo con todo mi corazón. Que su corazón se lastime como el mío. No podrás... No podrás... Lastimar a nadie mientras sigas bebiendo así y tires cosas en el suelo. Mejor ya firma esto si quieres lastimarlo. ¿Qué sucederá cuando firme eso? Tu vida cambiará radicalmente y él será lastimado. Mejor ya... Tengo que ser